Sabemos que somos los únicos responsables y no le podemos echar la culpa a nadie. Somos los que más queremos salir de esta situación. Estamos muy comprometidos, pero las cosas no se nos han dado. Sabemos que queda un partido más para cerrar el torneo, para cerrar el semestre, que obviamente ha sido malo, pero creo que no hay que pensar en el semestre que viene, sino darle la importancia que significa que solamente puedan llegar a ser tres puntos muy importantes de cara a lo que venga el semestre que viene. Entendemos la preocupación, por momentos el fastidio y todo el sentimiento que ellos tienen. Es totalmente entendible. Nosotros somos los más preocupados de todos. Nosotros nos estamos jugando muchas cosas también y no queremos estar en esta situación. No es bueno ni para los hinchas, ni para el dirigente, ni menos para nosotros. Es una situación muy fea y los que más queremos sacar esto adelante somos nosotros.